¡Muchísimas gracias David Argel! Bienvenidos una vez más a Pioneros de la Tierra, el único microtelevisivo de tenencia responsable y derecho animal en San Carlos de Bariloche y en la provincia de Río Negro. Por supuesto que lo vamos a estar acompañando como siempre con diferentes noticias del mundo animal, del mundo del derecho animal y por supuesto tenencia responsable. Bueno, vamos a Estados Unidos. La primera noticia nos dice que un león escapó del zoológico y mató a una trabajadora. La joven en cuestión de 22 años estaba haciendo una pasantía porque le apasionaban los animales salvajes y en algún momento alguien dejó una puerta abierta y mientras se realizaba la limpieza de las jaulas, un león saltó desde adentro, atacó un grupo de personas y resultó herida mortalmente esta joven. Un hecho lamentable porque no solamente se perdió una vida humana sino que también este gran felino, este león adulto fue abatido. Al no poder sacarla de las foxes del león, al león le dispararon y lo mataron. Un hecho lamentable en todos los aspectos debido a que los animales no tienen que estar en el zoológico. Seguramente muchas veces nos van a escuchar hablar de diferentes noticias referente a los animales salvajes. El hábitat de los animales salvajes debe ser conservada y ellos deben estar donde tienen que estar. Los zoológicos y los acuarios no deben existir. Un tema importantísimo y un detalle increíble de esta noticia dice que uno de los internos salió y atacó a una trabajadora. Cuando dijo internos se refería a uno de los internos de los leones. Féjense que cuando una persona está en prisión se la llama interno. Acá por esas cuestiones de las casualidades, no lo sé, se refirieron al león como interno. Algo terrible y una locura. Una vez más la irresponsabilidad de la gente produce que muera más gente y además que maten a un animal inocente que seguramente estaba en la selva corriendo tranquilo. A veces sucede con estos tipos de refugios, santuarios y zoológicos. Lo que sucede a veces es que la gente, los dueños dicen no, los tenemos acá porque estamos generando crías para poder repoblar. Eso es mentira porque las crías y los ejemplares que se generan terminan siendo para un aspecto lucrativo, ya sea cacería, circos, zoológicos, etc. Así que a eso no hay que hacerle caso. Lamentable este hecho. Dejamos a Estados Unidos, Carolina del Norte y nos venimos para Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires también. Un hecho bastante extraño. En un refugio que funciona, un refugio de animales que tienen aproximadamente 120 perros, alguien fue y abrió las jaulas, alguien abrió los caniles y el resultado que se obtuvo fue lamentable. Hay casi 6 animales extraviados, 7 perros heridos de muerte y muchos heridos más. O sea, 7 perros muertos, varios heridos y 6 perros extraviados. Los malvivientes forzaron la tranquera y soltaron de todos los animales. No robaron absolutamente nada. Pone de manifiesto una clara intencionalidad bien mala. Realmente fue algo para hacer daño. O bien, como pensamos algunos, que somos un poquitito más objetivos, una maniobra política para que los animales salgan y empiecen a proliferar nuevamente. Entonces, empiezan las presiones para que vuelva la eutanasia o para que los maten. Son 120 animales y realmente resultaron muertos porque acá también tuvimos casos en la perrera de Validocho cuando había algunos que no se llevan bien con otros. Bueno, queda una jaula abierta y es un desastre lo que sucede. Muy lamentable este hecho. Están las noticias en internet. Así que, bueno, ojalá que la justicia dé con los responsables y los comentarios personales prefiero ahorrármelos. Venimos a San Carlos de Bariloche. Hace muy poquito, bueno, la concejal Ana Marx del Frente para la Victoria presentó una ordenanza, un proyecto de ordenanza para poder manejar un porcentaje de una tasa municipal a modo de crear un fondo común para el tema de las esterilizaciones. Recuerden que en muchos casos a veces faltaba la plata para la ketamina para las esterilizaciones. Ustedes saben cuál es la problemática grande que estamos viviendo. Así que, bueno, una propuesta más del Bloque del Frente para la Victoria y de Ana Marx, con quien mantuvo una charla telefónica. Intentaré reunirme para tocar algunos puntos, a ver si son viables realmente. Creo que nos reuniremos esta semana, ojalá que así sea, para seguir trabajando. Bueno, justamente para agregar algunas cuestiones que alguna vez dije, no solamente en un proyecto entregado al Intendente, sino que lo he dicho en muchos medios, para que cualquier emprendimiento referente a la fauna urbana tenga éxito, las esterilizaciones tienen que ser de carácter obligatorio. Cuando sean obligatorias, cuando se practique la política atrapar, esterilizar y devolver, sea quien sea, ahí las cosas van a cambiar. Mientras tanto, bueno, todo el tema de las multas y demás está bien. La campaña de esterilización, las campañas de antirrábicas, desparasitación, todo lo que hace la salud pública está perfecto. Pero si quieren, si se tiene que modificar la ordenanza, el primer paso para salir de esto es de carácter obligatorio. En San Carlos de Bariloche no pueden nacer más perros. Es así de simple. Otro de los proyectos también que intentaré charlar con la gente del bloque es el tema de la actitud psicofísica para tenencia de razas poderosas, razas fuertes. Hay que estar muy bien psíquicamente, hay que tener la fortaleza necesaria. Como se hace en diferentes países, en algunas partes del mundo, Estados Unidos, en Europa, es muy importante a la hora de que uno tenga un perro de raza poderosa. Hay que estar bien de la cabeza, señores. Lamentablemente es así. Hay que tener una constatación física adecuada, hay que mostrar un dominio total sobre el animal, hay que tener instalaciones apropiadas. Es así de simple. Lo dice la ordenanza CB 1931. Pero el carácter obligatorio no está en la ordenanza y el examen psicofísico para estas razas tampoco está en la ordenanza. Así que es tiempo de cambiarlo. Vamos a ver qué pasa. Saltamos, vamos. Saltamos, uno puede decir saltar como saltan los pumas. El tema de los pumas. Ahí estamos viendo algunas de las recomendaciones por parte de nuestras autoridades de defensa civil acerca de qué hay que hacer y qué sucede, qué puede llegar a suceder durante el avistaje de un puma con color, unos pumas patagónicos nuestros, que, como ustedes sabrán, que es noticia, están apareciendo en muchísimas, muchísimas partes de nuestra ciudad. Sí, bueno, esto es muy simple. El puma con color, si bien es nuestro león andino, es una especie protegida por ley nacional. A su vez, además de ser protegida, hay una ley provincial que es la 763 que le pasa por encima, incumpliendo la ley nacional, que dice que el puma, igual que el zorro, son plagas y se declaran plagas desde principios de los 70. Lo que sí, siempre hay que tener en cuenta las recomendaciones. Ahora al final vamos a ver un videíto como para que usted esté siempre atento al sonido que emite un puma. Y sobre todas las cosas, como dice Defensa Civil, mantener relajación, estar tranquilo, porque estos animales están acercándose por falta de comida, por las pérdidas de las presas naturales, presas del furtivismo, que también es avalado por Río Negro. Y bueno, obviamente, la compra de hectáreas y hectáreas de campo, destruyendo hábitat, sistemas ecológicos, ríos, arroyos. Entonces el animal, no solamente que lo matan y lo persiguen por el tema del ganado, sino que lo van corriendo, lo van corriendo, lo van corriendo, hasta que llega acá. Este es el resultado de la pésima gestión en materia, bueno, de proteccionismo de nuestra fauna silvestre nacional. Tristísimo porque es el león de los Andes. Imagínense, hay mucha gente que se entera en el exterior de lo que está pasando con este ejemplar maravilloso y francamente no lo pueden creer. Por menos en otros países funcionarios no han vuelto nunca más a presentarse en candidaturas debido al error gravísimo que es exterminar este tipo de animal, este majestuoso animal que es parte de nuestra fauna. Así que tranquilos y sigan siempre las recomendaciones de la gente de Defensa Civil que, bueno, ellos son profesionales y saben. Ante todo tranquilidad. Ahora después, al final vamos a ver el videíto de esto. Y bueno, y por supuesto, como siempre les digo, dejando huellas con su desinteresada labor de hace más de una década. Acá tenemos nuestro amigo de la semana. Ahí lo podemos ver a Indio. Indio es un perro adulto mestizo que, bueno, es un ex habitante de la Mitre que, por supuesto, está esperando un hogar. Y así como Indio hay más de 30 perros en veterinarias o noces y en la perrea municipal que están esperando un hogar. Una oportunidad y, por supuesto, que siempre la gente dejando huellas en su labor desinteresada está permanentemente ayudando, educando y también sigue convocando a los vecinos a que se unan. Siempre se necesitan voluntarios para pasear perros. Así que, en estos tiempos en donde usted está totalmente estresado, que realmente no sabe qué hacer, hágame caso, vaya para ser un perro. Va a ver cómo le cambia la energía. Esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y yo los dejo con este sonido de nuestro Puma con color. Así que, atento. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias.